Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras, llegará a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Desde el monte que abrazo, camino sin explorar Calmará la lluvia este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Gracias! Si no hubiera a dónde ir Intentaría dudarme solo Para poder seguir Llegar hasta la cima de todo Y sentirse vivo Llegar hasta la inmensidad Para sentirse vivo ¡Gracias! 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 Estoy mirando en un espejo En un mueble tan viejo Como la soledad ¡Gracias! 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 En lo que dicen ellos siempre tienen razón coleccionistas de diario y los que besen la tele pero que se duerman con su información basta saber cómo estoy, basta saber lo que quieren ¿Como estoy con un menudo? ¿Como estoy con un menudo? ¡Gracias! Esta vez es él Que ya no puedo ver Ni lo blanco, ni lo negro Ni lo que me sucede Ni pensar Que no va todo tan mal Sin embargo No puedo mirar Un ratito a amanecer Sigo en esta ruta Un cartel No se puede frenar No quiero ser uno más Que no podrá volverse Por eso no, 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 no No quiero ser uno más 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 Habla Dime cómo estás Y qué hay en tu alma Cuéntame Que aquí hoy somos más Víctimas del cielo Víctimas del cielo Víctimas del cielo ¿Por qué no estabas donde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué no estabas? ¿Por qué encontraste la razón En la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos Los dos cubriéndonos Del mundo entero? Habla Dime cómo estás Y qué hay en tu alma Cuéntame Que aquí hoy somos más Víctimas del cielo Y si no estás Cubriendo el sol Y si no alcanza La respuesta Del momento Para compartir El aire Que nos queda Que nos queda Ah 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 Llama Esa Donde estás Y cuando falta Cuéntame Que aquí hoy somos más Víctimas del cielo 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 Deja que ruede Como el aire entre las hojas Todo es oro Todo es oro Todo es sal Que llegará el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? ¿Cuántas en la oscuridad? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? El que llevará la oscuridad? El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura Deja, sigamos levantando vuelo Deja, la luz siempre atraviesa el bosque Después es solo un recuerdo Después solo pasará Deja que ruede Se para ti La locura 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 La locura